¡Mamá, mamá! ¡A que venga, 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 venga! ¡Ah, jajajaja! ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo del sombrero! ¡No me digas! ¡Que viejo están afortunados! ¡Ay, venga, venga! ¡El viejo del sombrero! ¡Que se vea, se vea! ¡Que venga, venga, venga! ¡Que venga, venga, venga! ¡Que venga, venga, venga! ¡Que venga, venga, venga! ¡Que venga, venga, venga!